Ay, ¿qué tal? Yo soy Perciferiando con... Melony Baby Vamos a leccionar tambores multicolores, Z-Tayor, Aitan, N-Y Espérate Queriendo besar tu boca Que cuando tu me tocas No sabes lo que provoca Ya no 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 Tienes loca Queriendo besar tu boca Go Se vea este todo la軍 molde Por tonel de oro y la retro charrol Baje con el Ethan, con un flow muy jork Con los fajos de billetes Un perreíto, un perreíto. 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 Un perreí con buenos chanteos. Tiene un color medio parecido porque los son ronquitos. Pero la forma de chantero es diferente. Pero estuvo bueno, me gustó. Siento que bien el beat también, comercial. Tonera A mí también me gustó Duro Seguimos en vivo